Tío, el árbol, tío, el árbol. ¡Para allá, para allá! ¡Qué calor, chicos! Ya puede hacer frío. ¡Dios! Venga, ya ha pasado bastante calor. Me las tiro. Anda, que el del BMW... El BMW, ¿verdad? Yo lo comero. ¡Hala, quitarse el de en medio! ¡Poderito! 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 Es que nos vemos. Es que nos vemos. Es que nos vemos. A tope, siempre a tope. A tope, siempre a tope, siempre a tope.